tenemos un 2007 Ford Skate aquí otro vídeo más es Francisco 2007 Ford Skate híbrido tenemos un detallito con este vehículo y es que quiero mostrarles cuando el vehículo no quiere encender cuando tiene problemas de encendido usted le da la llave y no prende y usualmente se le hace jump o sea se le hace como un jump start escuchándole este botón ok se le quita la llave y se deja por unos 5 a 7 minutos este es un 2007 usualmente lo que es del 2008 para arriba lo trae en esta parte de aquí ese ese pequeño botón que está ahí ese pequeño switch en este caso ahorita este carro está trabajando bien y todo pero cuando no quiere encender la lucita es de otro color es como amarilla o roja y empieza a flashar se deja por un periodo de unos 5 a 7 minutos y luego le das marcha y ya enciende eso a veces es cuestión de que anduviese fallando la batería híbrida en ese caso pues lo más correcto es hacer ese switch apretarlo ese botoncito para que pueda prender ok es todo por hoy gracias amigos espero que se suscriban y compartan este vídeo